Música Bueno, hoy día estamos viajando a Chile, es la primera copa sudamericana y bueno, yo compito con Mariana y Claudia Sánchez el martes y el viernes, el siguiente semana ¿Qué se aspira a conseguir en ese sudamericano? Bueno, estamos con todos los ánimos para ganar la medalla de oro, oro, plata y bronce individual y como equipo medalla de oro ¿Cómo se supiste preparando para este objetivo, para esta presea? Sí, hemos estado entrenando duro de lunes a domingo, en mi caso en la escuela militar en las noches y en el caso de Mariana, la he estado entrenando aquí en la Ato, también conmigo en la escuela militar y bueno, estamos con toda la preparación y todos los ánimos para ganar en Chile Ahora es tu primera copa sudamericana, ¿cuáles son las expectativas al respecto? Bueno, es el segundo sudamericano que participo, primero fueron los juegos sudamericanos en Chile que gané medalla de oro, Mariana ganó plata y ahora que es la primera copa sudamericana que participamos, que también va a ser en Chile así que esperemos que tengamos el mismo resultado Ahora, ¿quién se está entrenando y qué es lo que te comentas sobre tu performance? ¿Qué es lo que te dicen sobre tu performance? Bueno, ahorita estamos entrenando con el entrenador de la federación, Rodrigo Garangüena y por otro lado yo estoy entrenando también en las noches con un entrenador brasilero que es entrenador militar, ya que nos estamos preparando para un mundial militar en Corea en octubre entonces estamos full, full entrenamiento Ahora, ¿este mundial de Corea en octubre es tu próximo campeonato? Sí, después de Chile es el siguiente campeonato En Corea, ¿y luego qué se vendría? Luego el campeonato nacional en noviembre Ahora, teniendo en cuenta que, bueno, sacaste una medalla de oro en los Ode Sur que fue muy importante ¿Qué le dirías a esos peruanos, a los más de 31 millones de peruanos que seguro te siguen? Y me imagino que te escriben, por ahí un like, que gusta mucho, ¿no? Claro, bueno, quería decirles que voy a dejar todo en la cancha ahora en Santiago, en Corea en el mundial y en el campeonato nacional en noviembre y que sigan apoyando al deporte peruano como lo vienen haciendo y nada, ¿no? Que le den una barra bien grande al Perú en todos los campeonatos que se vienen